Hola a todas, yo soy Palmidia, soy software developer y hoy vengo a contarles sobre las preguntas básicas a respuestas básicas en una entrevista de trabajo, porque como muchas de las presentes, desde hace ya algunos años he tenido que buscar trabajo y he caído en la cuenta, que por más experiencia y confianza que tengas en ti misma, un proceso de entrevistas puede llegar a ser muy complicado e incluso traumático, así que me pregunté ¿por qué nos da miedo tomar una entrevista? Y después de leer muchísimas fuentes y escuchar diferentes opiniones, la conclusión a la que llegué es que nos aterra que nos vean como alguien no valioso para la empresa. Nos aterra en general, pero en esta ocasión es una de las que el rechazo está ahí de frente, de cara, diciéndote no eres suficiente. Nos aterra a cometer errores, tatamudear un poquito al responder alguna pregunta compleja o responder demasiado casual o demasiado formal o tardar unos segundos en responder la pregunta. Nos da miedo tomarnos un segundo para analizarla y responder con ideas bien organizadas. Nos aterra a ser evaluadas porque si no consigues el trabajo según este tren de pensamiento, no eres valiosa. Por eso vengo a hablarles de una alternativa que es mucho más divertida, más sana y mucho menos estresante. Se trata de ver las entrevistas como un proceso de conexión. Al final de cuentas, estás creando una relación y las bases y las reglas de este vínculo que se forma se empieza a formar justamente en la entrevista, en el primer momento en donde empiezas a conocerte con tu entrevistador. Lo primero que hay que hacer es cambiar el enfoque, ya que una entrevista no es un examen ni una evaluación. Es una oportunidad precisamente de conocerse, de dar a conocer lo que tú estás buscando, lo que ellos están buscando y qué es lo que te van a ofrecer. Ten en mente siempre sentirte cómoda con quién eres, con todo lo que sabes. Si eso no es suficiente, pues quiere decir que ese trabajo quizás no era para ti. Son ellos los que quieren contratar a alguien y tú eres quien tiene ese set de habilidades que parecieron interesantes para ellos. Y si al final del proceso no consigues el trabajo, estoy segura que habrás aprendido algo. Ahora bien, a pesar de que mantenerte en calma y confiada ayuda bastante a sobrellevar toda esta ansiedad de presentarte en una entrevista, es muy importante preparar y practicar algunas respuestas básicas a las preguntas básicas que ya sabemos que nos van a hacer en esa entrevista. Por eso aquí traigo cinco preguntas básicas y cómo resolverlas como toda una máster del proceso de entrevistas sin morir en el intento. La primera pregunta que siempre nos hacen al inicio de la entrevista es, bueno, realmente no es como tal una pregunta, pero nos dicen, háblame de ti. Es muy común y, bueno, en realidad para responder esto debemos entender que el entrevistador sí quiere conocernos, quiere saber quiénes somos y si somos confiables para realizar el trabajo, bueno, al que quieres entrar. Pero no necesitas saber el nombre de nuestra mascota o que no nos gustan los hostiones porque son como mini aliens. Entonces escribe un párrafo que hable en orden cronológico sobre tu trayectoria laboral. Incluye detalles destacados como alguna certificación que hayas obtenido o menciona, por ejemplo, un evento como Dave Day for Women en el que hayas dado alguna charla sobre algún tema muy interesante para mucha gente. El objetivo es que con este párrafo vayas delineando y develando ante los oídos del entrevistador ¿Qué has hecho y cómo llegaste hasta donde estás ahora? La segunda pregunta que casi siempre hacen es ¿Por qué quieres trabajar aquí? Esta es una de las preguntas que menos me gustan en una entrevista ya que te ponen en una posición de desventaja y erróneamente asume que si estás tomando la entrevista es porque mueres de ganas de trabajar con ellos y no simplemente para quizás evaluar alguna que otra oportunidad que tengas para trabajar. Así que si tienes que responder esa incómoda pregunta, piensa de esta manera. ¿Por qué quieres trabajar en cualquier lugar? ¿Qué estás buscando en una empresa? ¿Por qué quieres una oportunidad? Desvincula tu deseo de la empresa o la posición a la que estés aplicando y así lograrás darle la vuelta a la conversación de ellos diciendo yo te evalúa para ver si te contrato para trabajar aquí conmigo a tú diciéndoles tengo mucho que aportar, quiero trabajar en cualquier lugar que tenga estos valores o tales beneficios y vas mencionando y enumerando todo eso que tú estás buscando para que también sea muy claro para ellos. La siguiente pregunta me gusta mucho porque habla sobre algo que no nos gusta mencionar. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Sea astuta, nombra debilidades reales, deja que te conozcan. A pesar de esas debilidades, has tenido ya oportunidad en las preguntas pasadas de platicar sobre tus logros y aquí es el momento en donde te puedes mostrar real. No vulnerable, repito, no vulnerable, darás la imagen de que estos detalles no afectan a la persona que eres. Una persona confiable que sabe y tiene la confianza de comunicar cuando algo pues no está bien o algo no lo puedes hacer. La siguiente pregunta habla mucho de ti y de cómo te percibes a ti mismo y es la de cuál es tu mayor logro. Esta es una pregunta que debemos preparar siempre antes de una entrevista ya que en el momento por la presión y los nervios que se pueden llegar a sentir en la entrevista vamos a pensar en muchas, muchas ocasiones que nos parecen valiosísimas para compartir. Así que mejor prepárate recordando antes todos estos momentos en donde pensaste me encanta hacer esto o también el día que dijiste, ¡puf! lo logré, soy increíble, soy la mejor. Elige uno de esos momentos en donde pensaste así y cuéntalo muy concretamente. Describe cuál era el objetivo o el problema a resolver y puedes ir comentando paso a paso cómo fue que llegaste a una resolución o cómo te ayudó ese logro. Por ejemplo, mi mayor logro fue dar una plática en Dev Day for Women porque es una plataforma para compartir conocimiento muy valioso y llegar a muchísimas mujeres sobre cómo vencer el miedo a la hora de hacer una entrevista y lo logré. ¿Tienes alguna duda? Esta es la última pregunta que te hacen casi siempre en todas las entrevistas y claro que sí, claro que siempre tienes dudas, siempre hay preguntas y aunque parezcan muy rebuscadas o algo muy, muy sencillo, siempre pregunta. Puedes aprovechar para preguntar sobre el equipo de trabajo, el crecimiento de la compañía o las oportunidades de crecimiento individuales. Entonces, ahí lo tienes, reflexiona y prepárate y practica tus respuestas para romperla en tu siguiente entrevista. Muchas gracias.